hola qué tal amigos amigo el chato en un vídeo más para el canal pues hoy les traigo un nudo muy fácil y sencillo es un nudo muy fuerte y resistente para que ya no se les revienten sus anzuelos para que ya no se les reviente cuando traiga sus peces los voy a dejar aquí con este vídeo lo que vamos a necesitar va a ser dos pedazos de hilo del hilo que ustedes quieran nuestro anzuelo un destorcedor un destorcedor con gancho o regular puede ser vamos a necesitar nuestra herramienta y nuestras tijeras sale vamos a comenzar vamos a agarrar el pedazo de hilo lo doblamos y vamos a agarrar nuestro anzuelo si tienen ustedes algo algún plastiquito algo para ponerle en el en el pico del anzuelo para que no se vayan a picar yo tengo este vale empezamos nudo fuerte y resistente para el anzuelo y destorcedor sale le tenemos aquí y este le vamos a ir dando vuelta una dos tres cuatro cinco seis siete unas ocho vueltas está bien ya que llegaron a la a la octava vuelta la punta la vamos a pasar por aquí por este y lo detenemos acá y empezamos a estirar para que se vaya cerrando poquito a poquito un extremo el otro mire una vez más aquí y estiramos y estiramos sale y ahí quedó fácil y sencillo el otro extremo lo cortamos y ahí está mire sale enseguida vamos con el destorcedor el mismo procedimiento doblamos agarramos nuestro destorcedor vemos aquí sí igual de la misma manera agarramos este extremo aquí con este dedo y este de igual manera vamos a girarlo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho vueltas está bien de igual manera la punta vamos a meter ahí y empezamos a estirar para que este ya se cierre mire 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 el mejor nudo fuerte y resistente y resistente mire estiran y ahí está sale el mejor nudo para anzuelo destorcedor cortamos aquí y ahí quedó sale ahí está y pues nada que Dios me los bendiga recuerda quédate en casa y que viva la pesca y por ahí no se olviden darle like a mis videos si les gustó lo pueden compartir también pueden activar la campanita para que les lleguen sus notificaciones y ahí vamos a estar poniendo más videos enseguida nada más de que pase esto de la que pase esto de ese virus que anda por ahí este quédense en casa amigos un saludo para todos los compañeros pescadores para toda la gente les agradezco por ver mis videos y como les digo este quédense en casa que viva la pesca y que Dios me los bendiga muchas gracias por mirar mis videos compártanlo denle like se pueden suscribir también y ahí estamos gracias